El presidente del Instituto Peruano del Deporte de la Libertad, Gustavo Vega Mercado, realizó recientemente la entrega de material deportivo a varias instituciones educativas de ASCOPE, incluyendo la Institución Educativa Ramón Castilla, Jesús en Nazareno y la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Esta iniciativa busca fortalecer la formación deportiva de los estudiantes de primaria y secundaria, promoviendo el desarrollo integral a través del deporte. Tengan ustedes muy buen día, en primer lugar agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí en esta hermosa provincia de ASCOPE, como bien lo mencionaste, estamos aquí a través del Instituto Peruano del Deporte, aquí en el Colegio Ramón Castilla, para hacer la entrega de implementos deportivos, que consiste en pelotas de fútbol, de vole, algunas cosas adicionales que vamos a entregar, y así como lo bien mencionaste, estamos aquí también con el decir apósito, que es parte también integrante del Consejo del Deporte de la Región de la Libertad, y que también ella, uno manifestaba, Gustavo, hemos tenido grandes deportistas en los juegos escolares que se han desarrollado desde la etapa UGEL, la etapa regional y macro regional, y hoy también queremos hacer parte de ello, porque este trabajo no solamente es centralizar la infraestructura o los implementos en Trujillo, sino en las 12 provincias. Hoy, así es, ya hemos estado en Sánchez Carrión, hemos estado en algunos distritos como Curvo, también en Santiago de Chuco, mañana estamos en Julcán, y así estamos también en Pacasmayo, hemos estado en Chepén, en los colegios, entregando estos implementos que sabemos que para los profesores de educación física, para los estudiantes, también va a servir de gran importancia para poder desarrollar las clases, obviamente, y porque también necesitamos que nuestras jóvenes hagan un buen uso de su tiempo y con herramientas necesarias y ejemplares. Así es, esta es la primera que estamos ahora, ojalá nos puedan acompañar también, hay una relación que tiene aquí la consejera del deporte, el cierre apósito, en la que vamos a ir a hacer la entrega, y ojalá también nos pueden ayudar en hacer la difusión. Sabemos que todavía hay muchas más instituciones que vamos a ir poco a poco apoyando, y de cierta forma ya es un compromiso con todos nuestros estudiantes escolares para que puedan hacer la práctica del deporte, también como un estilo de vida saludable. El cierre apósito, importante la gestión que has realizado ante el Instituto Peruano del Deporte. Sí, Jorge, agradecer infinitamente a nuestro amigo Gustavo Vega, quien es el presidente, ha tenido la gentileza de poder venir hasta Cascope, ha dejado todas sus actividades con tal de cumplir con aquí, con la provincia. ¿Algo más, el cierre, que quisieras agregar, dar a conocer qué otras instituciones van a recibir también este apoyo? Todas las instituciones, vamos a empezar con la capital de provincia como es Cascope, luego vamos a ir a los distritos también, a las instituciones educativas. Y hay una relación que vamos a visitar el día de hoy, estaremos ahora, por la tarde, lo importante es que hoy, así como ustedes son beneficiarios, van a haber más compañeros, amigos, ascopanos, que van a poder hacer un buen uso de estos materiales que vamos a entregar. Alcaldesa, de repente, una palabra. Bueno, muy buenas tardes, Gustavo, del INPD, y la directora, y a todos los docentes, director de la institución, Ramón Castilla, y a todos ustedes, alumnos y docentes. Es un gran honor para nosotros, en particular para mí, estar con ustedes el día de hoy, sobre todo promocionando e incentivando una actividad muy importante para cada persona, y sobre todo a ustedes que son jóvenes, como es el deporte, la actividad física. Y hoy día, nosotros venimos para que ustedes puedan concientizarse con su familia, con sus amigos, la importancia de los estilos de vida saludables, que incluyen la actividad turística, la higiene, la alimentación, es decir, conductas que van a llevar a la salud integral de cada persona. Como agradecer también al licenciado Gustavo, representante del Instituto Peruano del Deporte y de la Libertad, que nos está trayendo estas donaciones para que ustedes puedan practicar el deporte. Y con ello van a favorecer, porque ustedes todavía están en edad de terminar su crecimiento y también el desarrollo. Yo sé que de aquí muchos talentos, muchos jóvenes van a salir representándonos en los diferentes deportes. A los profesores de Educación Física y gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Si Dios lo permite, el próximo año estamos aquí previos a iniciar el año escolar o en el transcurso, y probablemente creo que me enteré que van a remodelar la institución, y qué bonito ver que el colegio va a incrementar su infraestructura. Nuestro taller de Educación Física, que en verdad nos hacía mucha falta, el cual va a ser beneficioso, como ya le dijo el señor Vega, para todos los alumnos, para que puedan hacer esa práctica de deporte, y agradeciendo una vez más a todos ustedes por este gesto noble de sus personas. Muchas gracias. Un aplauso. La directora de la institución educativa Jesús el Nazareno, que el día de hoy ha tenido a bien recibir la visita del presidente del IPD, con material deportivo que va a servir para las prácticas aquí de los alumnos que de una u otra manera, pues están inmersos en diferentes disciplinas. Muy buenas tardes, estoy en verdad muy contenta y de igual manera agradecida con el presidente del IPD, que ha tenido bien visitarnos a nuestra institución educativa, el cual nos ha implementado con estos balones, que en verdad es de suma importancia y de utilidad para nuestros niños, ya que ellos constantemente, acá tenemos patios, para poder ellos practicar el vole y el fútbol, y estamos muy contentos, agradecidos por la gestión también de la señora El Cira Pósito, el cual también en coordinación con el presidente del IPD, han podido implementarnos acá con estos balones. El compromiso es seguir apoyando... Claro, seguir apoyando a las diferentes instituciones, en bienestar de la educación por los niños, todo eso. ¿Y el nombre de la educación? Mi nombre es Leslie Viteria Eusebio, directora de la institución educativa 81018. Con esta entrega gestionada por la regidora El Cira Pósito y el municipio escolar, el IPD refuerza su compromiso con el fomento del talento deportivo en la provincia de Azcope. La acción no solo beneficia a los estudiantes, sino también consolida a estas instituciones como pilares en el desarrollo deportivo de la región. Sabemos la inseguridad que existe a nivel, no solo de Azcope, de Trujillo, de la región, sino de todo el Perú, pero es porque quizás no existen los espacios justamente para poder generar ese compañerismo, ese respeto mutuo que genera el fútbol, el vole, el atletismo y la relación entre otros compañeros de sus edades. Hoy nos sentimos vistosos de estar aquí, estamos contribuyendo, profesora, parte de lo que es la práctica de educación física y también en clase en sí. Bien, con la directora Loida León, que el día de hoy ha tenido a bien recibir la visita del presidente del IPD, quien ha traído pues implemento deportivo para ser entregado. Sí, de verdad, nosotros como institución, toda la comunidad educativa está muy agradecida por el gesto que ha tenido el presidente del IPD de venir, visitar nuestra escuela, conocer a nuestros estudiantes y traernos estas pelotas que de verdad son de mucha necesidad para nuestros niños. Tenemos materiales dentro del campo de educación física que son insuficientes. Entonces ya con estas pelotas está reforzando nuestro material. Estamos muy, muy agradecidos. Y pues el deporte es una actividad básica para los estudiantes, para que ellos puedan desempeñarse en sus habilidades. Entonces, muy agradecida. También nos ofrecí una NEI. Estamos pues felices con su visita. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. No. 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 Bien.